Hola a todos, les quiero compartir el proceso de mi más reciente obra. Esta vez tuve la oportunidad de realizar una virgen que nunca había pintado. Se trata de la Virgen del Carmen y la podemos identificar por los escapularios que tiene en la mano, tanto ella como el niño. Los escapularios están hechos de tela y son un signo de protección de la Virgen María. Para esta virgen, el cliente me pidió personalizar ciertos aspectos. El cliente me pidió utilizar el color esmeralda y el dorado en alguna parte de la vestimenta de la virgen. El fondo se me dejó a mi total libertad y creo que el resultado nos encantó tanto a mí como al cliente. Esta virgen está lista para conocer su nuevo hogar en Guadalajara. Si conoces personas devotas a la Virgen del Carmen, comparte este video con ellos y menciónalos.